Música Gobernadores y gobernadoras de los distintos resguardos indígenas del departamento del Huila nos acompañaron hoy en las agoras de la Universidad Surcolombiana para reconocer los espacios de participación en el Alma Mater Música Es una invitación general a la comunidad académica, a las autoridades que hacen presencia hoy acompañando, respaldando y a la comunidad académica principalmente porque hay muchos estudiantes indígenas aquí en la Universidad Surcolombiana pero vemos poca participación y acercamiento con el cabildo universitario y es que nosotros realmente necesitamos organizarnos para exigir nuestros derechos para que las garantías de una buena educación como pública que es que nos respalden a nuestro proceso Música Esto que se están haciendo aquí en la Universidad Surcolombiana, los pueblos indígenas los jóvenes también han acogido sobre este proceso creo que eso es para nosotros como pueblos indígenas es una lucha mucho más grande que hemos empezado para seguir dándole ejemplo a nuestros hijos no solamente a nuestros hijos indígenas sino que a la gente de las ciudades Música Entonces nosotros hemos realizado este evento con el objetivo principal de mostrarle a la comunidad universitaria de que los indígenas estamos en esta universidad y que estamos presentes aquí reivindicando nuestros derechos y reivindicando nuestra identidad cultural que ha sido uno de los factores más importantes por los cuales hemos constituido nuestro cabildo Música 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 Música